Se equivoca, pobre que no presumido, al ver que tus suspiros solo fueron para él Dime que yo también fui buen amante, que no me importa sus alardes, que nos quisimos a morir Dime que son mis hábiles carencias, que dibujas sobre tu cuerpo, un paisaje con mi amor Que te conozco, tanto como yo Se cree muy seguro en descubrirte, en estrenarte y sentirte cuando le haces el amor Se equivoca a creer que él es el único, que conoce cada mundo, donde estrellas de placer Se equivoca, pobre que no presumido, al ver que tus suspiros solo fueron para él Dime que yo también fui buen amante, que no me importa sus alardes, que nos quisimos a morir Dime que promesa mi descaricia, que dibujas sobre tu cuerpo, un paisaje con mi amor Que te conozco, tanto como yo